Fue un fin de semana que estuvo marcado por los incendios, por lo menos aquí en la ciudad de Marcos Juárez. De hecho, tuvimos tres. Uno el viernes por la noche, otro el sábado por la tarde y el último el domingo también por la tarde. El primero de ellos, el día viernes, aproximadamente 23.30 horas, se toma conocimiento a raíz de un llamado de una vecina de calle Mansilla al 200, de que en una fábrica de muebles propiedad del señor Eduardo Rodríguez, que se encuentra allí en el lugar, había observado que había fuego en el interior. Así que bueno, se da la participación como corresponde a bomberos, quienes acudieron de inmediato al llamado, trabajaron con tres dotaciones y lograron sofocar el mismo. Bueno, por supuesto que pérdida de materia prima que se utiliza en la fábrica y de algunos muebles que habían sido solicitados por clientes de la mueblería. El otro de los incendios, el día sábado por la tarde y seis horas aproximadamente, esto fue un principio de incendio en el geriátrico Santa Lucía de calle Yrigoyen al 700, el mismo fue sofocado de inmediato con un extinguidor que se encontraba allí en el lugar, y si bien se dio participación a los bomberos, no hizo falta la actuación de los mismos. Y el último, el día domingo, 15.45 horas, en un domicilio de calle Mendoza al 1500, allí el propietario del domicilio había encendido un horno y se había retirado del lugar, y cuando regresa se encuentra con toda la cocina encendida, así que bueno, se da participación nuevamente a los bomberos y logran sofocar de inmediato el foco ignio. ¿En todos los casos no hubo problemas personales, solamente materiales? Solamente algunas pérdidas materiales nada más, en ningún caso hubo algún lesionado. Después, por otro lado, tenemos día sábado a la noche, un robo en lo que es el estacionamiento del comedor Vasco de Mengará, que se encuentra por ruta 9, casi Florentina Rosa, allí una persona que se encontraba en el comedor al retirarse, se encuentra que le habían roto el vidrio de su vehículo y le habían sustraído una billetera con aproximadamente 500 pesos que tenía en el interior. Y también sábado a la noche y ya domingo a la madrugada, en realidad, aproximadamente una de la mañana, tomamos conocimiento de un hecho de robo en un domicilio de calle Independencia, el 24, el señor Musso daba cuenta de que autores ignorados, previo a forzar la puerta del frente de dicho domicilio, logran ingresar al mismo y le sustraen un LCD de 32 pulgadas. Después, bueno, en lo que respecta a todo el fin de semana, varios contraventores, algunos por merodeo, otros por escándalos que se dieron a la salida de un boliche, y unas actuaciones contravencionales que hemos iniciado el día domingo en contra del Club Sarmiento, ¿no es cierto?, que fue el organizador de la fiesta Agua de Luna, esta fiesta que se realiza por lo general en el mes de diciembre con las fiestas. Este año decidió el club realizarlas en invierno y, bueno, allí se inició un contravencional por expendio prohibido de bebidas alcohólicas a menores de edad. Así que, bueno, estamos trabajando con respecto a este sumario contravencional. Sí, allí la municipalidad anunció de un menor que estaba alcoholizado. ¿Ustedes pudieron verificar que había menores? ¿Trabajaron en este sentido? Sí, tenemos conocimiento. De hecho, o sea, esta situación fue constatada por el personal que se encontraba adicional. Así que, bueno, justamente por ese motivo se iniciaron las actuaciones que corresponden. Si bien hay que destacar que hay conexidad entre lo que refiere a falta municipal y contravencional, es quien debe juzgar estas faltas, es la municipalidad. Así que, si bien nosotros iniciamos el contravencional por haber detectado esta anomalía, las actuaciones van a ser giradas a la municipalidad para que juzgue al respecto.